Pascual Gutiérrez se presenta en Buenos Aires el 20 de octubre en La Trastienda Presenta Tejiendo Sueños No te lo pierdas, entradas en venta en tuentrada.com La Trastienda, Valcarce 460, Buenos Aires Pascual Gutiérrez, Tejiendo Sueños Ya estamos acá, estoy muy contenta Lo conocí en una celebración del Día de la Pachamama Personalmente, una amiga me lo recomendó, me hizo escuchar su material Y la verdad que de impactada, domingo a la mañana se los recomiendo Matecito y escucharlo, porque tiene muy buen material Y bueno, no quiero hablar más acá, el señor Oscar Miranda Voy a hacer un aplauso porque me gusta aplaudir Muchas gracias Oscar Gracias por su palabra Gracias Y por la invitación Por favor, Oscar Un gusto estar aquí en Tupac En Tupac Music Muy bien, Oscar, escúchame ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue esto de agarrar este instrumento? Bueno, este... Es una... Tendría que... Como nunca lo... Tengo algo armado para decirlo Este... Me voy a... Sí Improvisar sobre ese... Ese momento Yo soy de Mendoza, nací en... Buemayén, a las afueras Sí Mi padre es jujeño De Minapirquitas Ella no vive, claro Y mi madre del sur de Bolivia, de Tupiza Y bueno, como inmigrantes que son del norte Se afincaron por cuestiones de trabajo Por Mendoza Después de ir por otras provincias Y llegaron A Mendoza Y ahí nací con mi hermano Que bueno, tampoco Ya no vive En este plano En este plano Y hace mucho Se ha pasado hace mucho Este... Entonces, bueno Mi viejo era guitarrero de... De afición Bohemio de la guitarra Era carpintero Tenía su oficio También aprendido Dentro de las prácticas No es que fue estudiar Sino que era oficio Pero se había... Claro Se había... Ya le iba bien con... Trabajaba en una fábrica En Mendoza Como ibanista Y a veces le iba a ayudar Inclusive De pibe Y también iba a la cosecha Con mi madre A las cosechas de uva Y como era guitarrero Se iba De noche a... A tocar Con un grupo Que... En Mendoza Criollo Más bien Criollo Estilos fronterizos Esa onda A pesar que De orígenes andinos Le gustaba la música criolla ¿No? Mira Pero bueno Llegó un momento Que se accidentó Con una máquina Máquina de... De las carpinterías Tupice Se accidentó gravemente Y ya no podía tocar Le dieron una licencia Y él aprovechó Esa licencia En ese momento Tenía relaciones Con sus patrones Era gente digamos Criolla ¿No? Le dijeron Bueno Andá Hacete un viaje Hacete un... Y él Decidió ir a Bolivia A ver unos familiares Que tenía Se fue hasta La Paz Buscando Un poco más Sus orígenes ¿No? Y se trajo Un charango Con el método El método De Cagur El famoso Pero así como ¿Quién dice Él no le tocaba El charango? Para aprender él Para aprender él Sí, sí Mirá Buscarse un poco También esa capacidad Que le había quedado Claro, claro Porque la guitarra Claro Se lo trajo Podía haberse traído No sé Una quena Un ciclo Pero se lo trajo Claro Y lo dejaba en el ropero Y bueno Entonces Se iba a laburar Y en las tardes de Mendoza No hay mucho No hay nada Por hacer En esas Allá las afueras No había Solamente había Se podía salir a tirar pie El sol era terrible Entonces Algunos pibes Iban a jugar Otro Yo como veía A ver que era Tan chico el instrumento Sí Parecía un juguete Claro Pero que sonaba ¿Era más chico que este? Inclusive Era más chiquito Era más chiquito que este De madera Muy lindo Y sonaba En ese silencio Increíble Donde nadie Nadie ponía música fuerte Porque No había luz No había luz Hasta las 7 De la tarde Ahí se había Y sonaba bastante bien O sea Sonaba fuerte Lo agarraba Y lo hacía sonar así Como que no quiere la cosa ¿Y te lo prestaba así? No estaba Yo lo tomaba del ropero Es un viejo ropero Ahí que te ponían las cosas Era una caseta A las afueras Con un patio Tierra Lo típico El horno de barro El alambrado Un perrito Y es eso Y me dice ¿Y qué edad tenías ahí? 6 años 6 añitos Sí, sí, claro Era chico Y mi vieja le dice Mira que te va a romper Este silencio No voy a hacer Te lo rompo Te lo agarra Y vos te va Y no te va Así Entonces Entonces me empezó A decir Mira poné al dedo acá Acá Él se fijaba En el método De caúl Acompáñame Entonces tocaba el humahuaqueño Ese es el tema El tema que empezaste ahí Con el que aprendí totalmente El humahuaqueño Sí Y entonces me hacés la menor Hacía así No sabía qué decir Pero hacerlo Total Él se entretenía Claro Y así Ahora ponteaba Pero con el dedo Con un dedo así Mi vida Era como una distracción Seguramente para él Un poco por ahí De tanta De tanta vida Que fue muy Encontró como Una recreación Me parece Es que Es importante Eso No le damos La importancia Es como que Bueno los que hacen arte Pero no Es tan Es parte de la salud De las personas Viene de El arte Sí arranca de pibe Esas cosas también Claro sí También puede empezar A medio de adolescente Pero siempre es bueno Inclusive una vez vino Estando Ya habían terminado Las clases Vino La banda de la policía Por ejemplo Y tocó en esa escuela Que tenía enfrente Cruzando todo un descapado Y yo voy a escuchar Y tocaron el moboqueño Y yo decía Ah ese tema Lo toco yo Lo tocado O sea como veía Reflejado Tocaron otras cosas Hay gente que toca este tema Aparte Con cosas Con trombones Con trompetas Que bueno Esas cuestiones De De recreaciones culturales Con los pies Les queda grabado Sí totalmente Totalmente Sí Inconscientes O consciente Hace una asociación A los seis añitos Empezaste Con tus primeros acordes Claro Y ahí Claro Los pibes se reían Algunos Claro Nunca falta un tonto De ese Te digo que Yo Siempre Cuento esto a la gente Bueno Se pueden reír Todavía hoy en día No hay problema Sí Yo me he escondido O sea He hecho show Cuando era adolescente Porque mis compañeros Se burlaban Me metía dentro del baño Y quizás Esperaba que salga mi tema Para salir a bailar Lo he hecho Lamentable ¿No? Que pase Que pase eso Pero bueno Te entiendo lo que es Pero bueno Yo los miraba Y estaba ahí Me hacían burl Y le dicen a la profesora Él toca un instrumento Entonces la profesora me dice Trae ese instrumento Para el final de la escuela Del segundo grado Y me acuerdo que lo se ve Lo se ve en una bolsa Mi madre me mira Mi madre no Estaba haciendo sus cosas Estaba en sus labores Claro Y fui Me paré ahí Me pusieron un micrófono Así Y ahí Le di Toqué El muevoqueño Lo que sabía Es el colegio No cualquiera empieza En el colegio Están todos los compañeros Siempre me acuerdo Porque Fue bueno O sea Fue como participar De la Claro De algo Digamos Después claro Participamos corriendo Y nos ganamos Un autito chiquitito Bueno Cosas así Que se hacían Que se hacen en las provincias Pero digamos que ahí Fue tu debut De niño En el colegio Y es tan importante También eso De que los colegios También cuando sepan Que hay un niño Que baila Darle esa posibilidad A un niño que pinta A un niño que recite ¿No? Porque bueno Es la segunda casa Así que es re importante Acá Cuando la gente te escuche Para decir Que importante que es Bueno Después se fue repitiendo Un poco en las escuelas Donde hacía pie Digamos Porque siempre fue Una escuela diferente Por diversas cuestiones ¿No? Que es más largo de conta Pero siempre tuve Como esas experiencias De vida En esa etapa En esa etapa De chicos ¿No? Que mezclaba un poco Este La El aire Provincial De Mendoza Los recuerdos De la cordillera Y de esa atmósfera De la viña Y todo Con el instrumento En ese En ese En ese ámbito Te digo que llevas ¿Eh? Yo te he visto en Youtube Bueno Y digo Te lleva A esa parte De nuestra Argentina ¿Querés empezar A tocar un temita? Yo soy muy ansiosa Sépanlo Soy muy ansiosa Quiero escucharlo Y ahora vamos a seguir hablando Porque bueno Este señor Nos ha representado En el mundo A ver Con el que vos quieras Acá Cada uno Hace lo que quiera Hace lo que quiera Hace lo que quiera Gracias por ver el video 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 Sí, sí Gracias por ver el video 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 Y a ver el video Me recibe Me recibe en el aeropuerto Yo pensé que estaba en la croce Yo pensé que estaba en la croce Yo estaba ahí Jurgando mis cosas Y claro, no me ubiqué en tiempo Ahí, digamos Y de hecho Y de hecho yo me acuerdo que después de ese viaje Cuando vuelvo Me tomo el 86 Para volver El 86 Sí ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Y en ese momento este amigo me dice Mira, estuviste acá para 28 días Algo así Bien Menos de un mes Así tenés un poquito de tiempo Ni mucho Ni tampoco Un poco Sí, sí Está bueno Igualmente por cuestiones acústicas Claro Es un poco complicado Pero no, no es por eso tampoco Sino que no, no No, no se me dio de Aquí Aquí lo había hecho En Florida Hace mucho tiempo Y después en Caminito Pero había Tenía como una cuestión sonora Tenía para conectarlo No es porque es acústico No suena como un violín O un bandoneón O una trompeta Digamos Entonces uno necesita Digamos si va a tocar Sí, claro Pasarla bien Digamos Sí, obvio, obvio No maltratarse Me hace bailar a veces A mí con el volumen bajo Por favor O sea Un bailarín necesita Un volumen No se puede Los bailarines se lucen Se lucen más Claro A los ojos A la imagen No, sí Pero la música te entra Por los oídos Y en el cuarto Claro O sea, la necesitas Sí, sí Un piso Uno Te cuento Habés bailado hasta Arriba de una vía Mirá Y decís Ay, bueno Dale, yo puedo Pero bailar con la música baja Ya es como que Uno no sabe Dónde sacar fuerzas No, sí, sí ¿Te parece que hacemos otro tema? Un instrumento con trombeta acá Iría a tocar Ah, claro Lo que pasa es que hay que llevar el amplificador Claro, todo un tema No, qué sé yo ¿Te parece que hacemos otro temita? Y ya Supongo que ya ahí debe estar mi otro invitado Ay, sí Pero No, no Mi otro invitado no sabe lo que es Es un colega La verdad estoy muy feliz Muy contenta Creo que vamos a tener que alargar el programa Va a tener que durar más Bueno Otro tema ¿Cómo se llama? El que vas a hacer ahora Oscar No sé si Tiene que ser de un El que vos quieras Oscar Por el tiempo digo No sé cuánto puede llegar a durar un tema Cinco minutos A veces Yo he empezado Por ejemplo Este tema Cortaba la mitad Por una cuestión también Sí, está bien Sí Empezamos un poquito retrasados hoy Y tenemos todavía otra nota Pero bueno Hago un pedacito de un Dale Para Es una vidala Una vidala Bueno Esperá Tú YouTube Oscar Oscar Miranda Oscar Miranda Sí Lo buscan Domingo a la mañana Mate señora Con los chicos Ahí escuchar Respirar Su música especial Sí Bueno Con ustedes Es Oscar Miranda Ranchos lejanos Rancho Rancho lejano Ranchos lejanos Nosotros lejanas Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, vamos para la tata y ahora volvemos. Gracias por ver el video. Una producción realizada en Argentina, y...